los retos en el parque a continuación el primer reto en el parque el perro que está detrás de mí tiene que ir a cargarlo como un niño como que se fuera un bebé yo me va a regañar a sobarlo nada más a cargarlo como bebé pero yo no puedo cargar perro apurote me va a morder y si me muero no te va a morder y mire puedo cargar a tu perro ahorita voy a retar a rodas en el parque que le pida la pelota de fútbol amarilla la señora que está atrás de él y haga tres técnicas para la cámara escondida a la cámara escondida el niño es el grande aquí mira uno solo tres niquetas uno malo bebé esto tiene mucho aire la voy a desinflar dos tres a continuación vamos a retar a lula en el parque lula en este momento acá en este centro vas a hacer un baile artístico y te vas a poner música de fondo así como algo clásico ahora ahora otro reto para iván en el parque iván en este momento va a tener que hacer planking frente a esa persona que están ahí planking dale planking apurate apurate lo que dura el remix de skrillex es un remix de skrillex ahora reto a rodas en el parque que vaya a pedir la pelota de basquetbol en un juego nada que ver vamos pedí la pelota con todo con todo en el parque en el parque lula te reto que le conté un chiste al grupo de personas que está por allá a todos está adentro está lista a todos los que están adentro hola buenas tardes les quiero tomar un chiste primer acto un árbol sale con granadas segundo acto un árbol con pistolas tercer acto un árbol con metalletas como se llama la obra árbol schwarzenegger a a a a